¡Suscríbete al canal! Ni más ni menos para continuar con la ruta del coach Exactamente como os estoy diciendo Por supuesto ahora nos quedan dos días para seguir más con esta ruta del coach Desde luego que sí, es lo que hay de todas maneras Es una pena pero es la pura realidad que se le va a hacer Habrá algunas rutas que cuando las hagamos serán muy cortas Ya las actualizaciones y demás Pero bueno, todo merecerá la pena o no es así Así que vamos a seguir en pie por ahora desde luego Siguiendo en pie con esta interesante aventura para hasta el final Así que veamos Harold dio un paso fuera de su oficina Y en unos pocos minutos él empezó con su lectura del día Él pasó los papeles con las notas de la clase anterior A la vez que él habló sobre su última lectura Los sonetos La clase estaba aburrida Y el único factor permaneciente que tú encontraste en ello Era que tu profesor era también tu novio Y tú no podías evitarlo excepto mantener tus ojos encajados en él Quedaban solo 30 minutos de clase Y la puerta hacia sus alas se abrió de golpe Tu corazón saltó en tu garganta Cuando tuviste una cabeza asomada a través de la apertura Oh, fuck, empezamos fuertecito Diana Ella deslizó su dedo hacia Harold Indulgiéndole de venir hacia ella Clase, disculpadme solo un momento Harold dio un paso fuera de la clase con Diana Y tú fuiste dejado con nudos formándose en tu estómago ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿No debería ella haber regresado a casa ya? What the fuck? ¿Qué está haciendo de nuevo la puta desgraciada aquí? Harold ha terminado con ella ¿No es así? Oh, no Tu cabeza estaba llena con pensamientos de él Dejándote para regresar con ella Desde que no era como que habíais estado juntos Por mucho de todas maneras Oh, no, come on Cuando él finalmente regresó en la clase Él trató de mantener su comportamiento profesional Pero tú podías ver que algo estaba mal Vale, chicos La clase puede irse No hay asignamientos para hoy Así que os veré Os veré el jueves Después de que él hizo ir a la clase Él regresó a su oficina Me pregunto de qué fue eso Sí Estás bien Tú de repente estás pareciendo peor de cuando la clase comenzó ¿Reconoces a... Reconociste a esa mujer? Esa es su ex Oh Eso explica mucho entonces Tú vas a comprobar cómo está él, ¿cierto? Nuestra siguiente clase no es... No es hasta otros 20 minutos Así que tienes tiempo Oh, sí Eso es una buena idea Para de desperdiciar tiempo entonces Y ve a hablar con él Estoy seguro de que... Ambos os hará algún bien Seguro Gracias, Spence Por supuesto Hazme saber si tú necesitas algo Para cualquier cosa, ¿vale? Sí, lo haré Spencer Eres el mejor En todas las maneras ¿Lo veis? Eso es por lo que digo Da igual si trabaja de stripper o lo que sea Mientras sea Una persona de 10 Y Spencer es una persona de 10 Tú fuiste a la puerta guiando a su oficina Y petaste a la puerta Ah, ah, señor Grifter Tú comprobaste la puerta para ver si se abriría Y agradecidamente no estaba bloqueada Harold estaba sentándose en su escritorio Con su espalda hacia la puerta Lo siento Pero no puedo hablar por el momento Por favor regresa más tarde Harold Tú entraste a la oficina Y cerraste la puerta detrás de ti Él dio una vuelta alrededor en su silla Para mirar hacia ti Sus gafas en... Con sus gafas en la mano A la vez que él acarició sus ojos Oh, Naoki ¿Está todo bien? No, no lo está ¿Por qué Diana se mostró? ¿No se suponía que ella solo estaría alrededor de aquí por una semana? Ella lo estaba Pero aparentemente ella va a estar aquí unos pocos días más Y ella quería ir a mi casa más tarde para... Para conseguir algo más Oh, pero le dije que no ¿Tú le dijiste que no? Después de lo que ella me hizo la última semana Yo no quiero tener algo más que ver con ella, Naoki Oh my god Harold No puedo seguir haciendo esto hacia mí mismo Ella estaba confusa Tal por lo que... Tal por lo que... A vez que... De por qué diría que no Y le dije que... Que estaba haciendo... Que me estaba yendo mejor con mi depresión Hasta que ella se mostró la última semana Y que ella me había enviado a una espiral de vuelta Ella se puso toda defensiva sobre mí Siendo demasiado sensible sobre ello Y entonces le dije que estaba viendo a alguien más ahora Que... Estaba finalmente moviéndome hacia adelante Oh Y eso solo la hizo molestarse Así que le dije que solo me iría Y nunca... Que se fuese Y que nunca contactase conmigo de nuevo Él puso su rostro bajo sus patas y suspiró No quiero eso aún así Quiero verla de nuevo Quiero hablar con ella más Pero... No tiene sentido Nunca vamos a estar juntos de nuevo Solo se siente doloroso En cualquier momento que pienso sobre ella Duele demasiado Harold, te entiendo perfectamente Pero... En serio créeme que hiciste lo correcto No te hace ningún bien estar con una persona así Que es tan... Tóxica Es muy tóxica esa mujer Te aseguro que vas a ser más feliz con... El personaje Naoki de aquí del juego Que con cualquier otra persona Lo aseguro Te va a ser difícil de ver aparte por la depresión Pero... Más tarde te darás cuenta de que es la mejor opción ¿Por qué tengo que echarla de menos tanto? Él dio un... Un golpe con su puño contra su escritorio Asustándote Oh God Odio esto ¿Por qué no puedo solo dejarlo terminar? Él colapsó en su escritorio Y empezó a sollozar silenciosamente en sus brazos Tú corriste hacia el escritorio Hacia su lado Y pusiste tu mano en su espalda Arrodillándote a su lado Ey Calma ahora Por favor No llores Harold Tú no sabías que más decir hacia él Por el momento Intentaste Confortarle Para que... Todo lo que hiciste fue acariciar Una mano sobre su espalda Y la otra en lo alto de su pierna Yo lo siento, Naoki Odio dejarte verme de esta manera No te espero... No lo sientas Estoy aquí para ti, ¿vale? Gracias Yo creo que necesito ver a mi terapeuta de nuevo Han pasado unos cuantos meses Es la última vez que fui Y con todo lo que ha estado sucediendo últimamente Podría ser una buena idea ¿Crees que eso ayudará? Quizá Necesitaba... Se necesitó en el pasado Así que estoy seguro de que ayudará ahora Él giró su cabeza hacia ti y suspiró Lo siento ser tal dolor ahora mismo Lo prometo No seré siempre de esta manera Tanto como tome, Harold Estaré aquí para ti Oh... Gracias, Naoki Harold acarició sus dedos sobre sus ojos de nuevo Y se levantó Vale Ahora que está todo fuera de mi sistema Necesito prepararme para mi siguiente clase Y tú necesitas darte prisa Si tú vas a llegar a tu próxima clase Antes de que llegues tarde Ah, es cierto Necesito ir Estaré de vuelta para almorzar, ¿vale? Sí Estás esperando por ello A la vez que tú te giraste para irte Tú fuiste agarrado desde detrás En un abrazo de oso Gracias por venir a comprobar en mí también Él besó tu cuello Y te puso... Y te colocó de vuelta en el suelo Ahora ve Tú le sentiste darte una palmada en tu trasero A la vez que él te precipitó fuera de su oficina Y regresaste a su clase Oh, vaya Voy a tener que correr Si voy a llegar ahí a tiempo La clase de matemáticas se le dejó llevar Y antes de que lo supieses Tú te encontraste a ti mismo Permaneciendo en la sala de Harold una vez más Bueno Eso fue rápido Como a los Sanex Wow No empezaba... No pensaba empezar el episodio tan calentito, gente Pero la verdad es que Sí Yo sobre todo entiendo muy bien el sentimiento de Harold Porque yo en el pasado por algo no quería tener ninguna relación Hasta que de repente apareció mi amor Y fue como... Wow Estoy diciéndolo directamente No quería tener ningún tipo de relación Hasta que de repente apareció mi amor en mi vida Pero eso es porque antes yo pasé por una relación Muy, muy tóxica Bastante tóxica De hecho No quiero recordar mucho de cómo fue Y tengo la sensación de que parte de mis recuerdos están Como... Mejor olvida todo eso Naoki Mejor déjalo volar Porque realmente te hace daño Recordar todas las cosas Que viviste estando al lado de esa persona Hubo momentos buenos Y tal vez es por eso la parte en la que un pasado era como... Está ahí, está aún ese sentimiento y demás De charla de menos Ese tipo de cosas Pero... Pero realmente Realmente diciéndolo de corazón Estoy muy feliz ahora Estoy mucho, mucho mejor No esperaba de repente que apareciese una persona en mi vida Fue totalmente inesperado El hecho muy bien a lo Harold Por ejemplo también Que no se esperaba tener una relación con el personaje Aquí presente protagonista Y ese tipo de cosas Y de repente sencillamente caer a esto La verdad es que... Guau Me ha dejado sin dudas sin palabras El hecho de... Haber podido encontrar la felicidad en una sola persona La verdad es que sí Y espero... Y espero sin la menor duda por eso Que las personas con depresión Sobre todo es algo que me importa mucho Porque yo he pasado por ese mismo... Ese mismo hoyo Ese mismo agujero Sin la menor duda espero algún día hacer Aunque sea con mis vídeos incluso Cosa que me haría muy feliz Hacer que se levanten Hacer que se levanten desde luego Porque la vida aunque sea dura Merece la pena Desde... Desde luego sí Hmm... Él no está aquí así que debe de estar en su oficina ¿Ah? Él no está aquí tampoco ¿Wereasy? ¿A dónde fue? Tú te sentaste en su silla Y diste vueltas en círculos Unas pocas veces antes de acostarte sobre el escritorio Supongo que podría llamarle Una vez más tú comenzaste dando vueltas en la silla La vez que tú sacaste tu teléfono Pero la puerta hacia la oficina se abrió Antes de que tú pudieras hacer tu llamada Y tu gran oso entró a la oficina ¡Oh! Ah, tú estás aquí ya Estaba a punto de llamarte Y averiguar dónde estabas Tuve que coger el almuerzo Del... De la nevera del lunch del profesor Lo siento por hacerte esperar Está bien Tú estás aquí ahora Y tienes tu comida Así que está todo bien ¿Qué hay para almorzar? Vale, así que hice estos pequeños... Estos pequeños... Sándwiches de jamón Pollo y queso ¡Uh! Son... Tienen... Tienen trozos de tortilla Desprendidos con algunas cebollas Y crema de queso Queso cheddar Y cualquier jamón O... Pollo O pavo Perdón, pavo Turquís pavo I'm sorry Entonces tengo un montón de fruta fresca Que recogí en mi camino a la escuela Tengo... Tengo plátanos Manzanas Y algunas fresas Tú puedes comer cualquier cosa que te guste Hay mucho de ello ¡Oh! Y tengo patatas Estaba desprendiendo cosas En su escritorio Mientras él hablaba Y parecía haber más que suficiente comida para ambos Es realmente simple Pero quería ser capaz de pasar algo de tiempo solas contigo hoy Y no sé si tendré mucha posibilidad Más que el almuerzo Simple o no Estoy realmente feliz de que tú decidieses hacer esto Me alegro de pasar algo de tiempo contigo hoy Y después de lo de antes Realmente necesito la compañía Feliz de estar aquí para ti, Harold ¡Oh! ¡Oh! Aquí Puedes sentarte en tu silla Tomaré la otra No tiene sentido Tú estás bien donde estás La silla es realmente cómoda ¿No es así? Sí lo es Es para mantener mi gordo tras... Mi enorme trasero cómodo por muchos años Mantenido, perdón Adelante y comienza comiendo Come tanto como quieras Gracias Ok, McKay Tú miraste alrededor del escritorio por un momento Entonces un pensamiento se te ocurrió a ti ¿Deberíamos coger unas cuantas bebidas? Sabía que olvidé algo Si no te molesta Mantengo un par de botellas de agua aquí Así que tengo agua Solo que estarán a la temperatura de la habitación Estoy bien con eso Eso es mi culpa ¿Cómo fue tu otra clase? Cálculo, ¿no es así? Sí, estuvo bien El tema es lo suficiente fácil ahora mismo Así que no hay problema para mí Bien No espero escuchar otra cosa de ti Tú eres un chico inteligente Así que sospecho que no tendrás problemas ahí Oh, vaya Nunca fui tan bueno en las matemáticas Puedo hacer las cosas que necesito con ellas Pero más allá de eso Los números solo no funcionan demasiado bien en mi cabeza Te entiendo Aunque memorizarlos aún así se me da bastante bien Es algo que aún no logro entender en mi cabezota hueca Pero bueno ¿Qué? ¿Tú quieres decir usando derivadas y funciones para encontrar la velocidad de un objeto respecto al tiempo y distancia viajado? ¿No tiene sentido hacia ti? Él elevó su pata francamente hacia ti Para justo ahí Tú estás haciendo que mi cabeza de vueltas pensando sobre lo que tú acabas de decir La verdad es que a mí también No te importa si... Si dejo algo de música mientras comemos Oh, qué clase de música Típicamente escucho una variedad de música mientras estoy en mi oficina, aquí o en casa Me ayuda a concentrarme y es realmente relajante también Oh, seguro Uh Me gusta Like it Él ancló su teléfono en un par de altavoces en su escritorio y encendió algo de música Ah, esto es de alguna manera básico, atrapante, o sea No es así Realmente ha latido también Así que ayuda con mi humor a veces cuando estoy sintiéndome decaído Si me dejo llevar escuchándola Empezaré a... Empezaré rock androleando alrededor de las... De las entes con la música Es tan atrapante Incluso volaré la casa cuando estoy solo Y bailaré alrededor de la casa mientras limpio Amaría ver eso A mí también me pasa Solo que no me gusta que la gente me vea bailando Me da miedo ahí, en plan No soy el oso más grato Así que no es una mirada demasiado hermosa Tú eres adorable y te ves genial Así que creo que serviría para ello Todo parece temblar cuando bailo ahora No fue siempre... No siempre hacía eso, ¿sabes? Solía ser realmente delgado A pesar de eso el exterior... No entiendo Gordito que tienes o peludo Pues bien A pesar de eso el exterior peludo que tienes Sé que cubre una tonelada de músculo Por cómo tú te mueves en las canchas Estoy segura de que realmente dejas caer a la gente Ellos no esperan que yo me mueva tan rápidamente como lo hago Podría estar en el lado pesado ahora Pero mis piernas siguen funcionando como lo hacían cuando empecé Eso suele pasar muchas veces aunque la gente no lo crea Toma un poco más de esfuerzo aún así Así que solo me arreglo para asegurarme un punto no es demasiado largo Tú definitivamente eres una fuerza para ser conllevado en las canchas Lo sabes ¿Cómo está la comida? Por cierto, tú pareces estar disfrutándola Estas pequeñas cosas son buenas Sabía que te gustarían Es más fácil preparar algo que no requiere cocinar la primera cosa en la mañana Definitivamente eres esto de nuevo para nosotros ¡Genial! ¡Esa es una genial idea! ¡Me encantaría! Tú empezaste a dar toques con tu pie junto a la música Y tú te diste cuenta de que Harold estaba agitando su cabeza de lado a lado también A pesar del incidente de antes, él parecía estar en verdadero buen humor Así que ¿tienes algunos planes para este fin de semana? Nada A menos que vuelva a salir contigo Perfecto ¿Tenías algo en mente? Hay un musical mostrándose En el teatro mayor El complejo de teatro mayor el sábado Y realmente quería verlo ¡Uh! ¡Un musical! La cosa es, no quiero ir solo Así que... ¿Querrías venir conmigo? Suena divertido Estaría más que feliz de ir contigo ¡Yay! ¡Vamos a ver un musical, gente! ¿En serio? Eso es genial Gracias, Naoki Es un show que he querido ver por un tiempo Pero solo nunca quise verlo yo solo Definitivamente se está mostrando de nuevo Y realmente no quería faltar esta oportunidad ¿Cómo se llama el show? Guía de un cabernícola para matrimonio y homicidio Es sobre un hombre cuya esposa Queda... 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 Casi te muere... Queda... ¿Eh? Queda arrastrada fuera de su noble nombre A causa de su matrimonio con el hombre equivocado Una vez que su mujer... Que su mujer fallece Él averigua sobre su familia Y lo arregla sobre tomar su lugar correcto Tal como su... Su legado Mientras también Hay un romance de dos mujeres por el camino Suena como un relato oscuro Pero es más bien de humor, en serio He escuchado la banda sonora Pero realmente quiero observar el show Podemos hacer toda una cita de ello Te invitaré a cenar Entonces podemos ver el show ¡Oh! Suena tan genial Siempre he querido una cita de ese sentido Suena como una cita genial, Harold Eso me da algo por lo que realmente esperar Lo mismo aquí, Naoki Y desafortunadamente es casi la hora Para que mi siguiente clase comience Así que tendremos que partir caminos por ahora ¡Aww! Gracias por unirte a mí para almorzar hoy Fue dulce tenerte aquí Tendremos que hacer esto de nuevo el jueves Me gusta esa idea Planearé otro almuerzo para nosotros entonces Ahora, ven hacia tu papá oso Con un abrazo y un beso ¡Oca! 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 ¡Oca tan chainsaw! Realmente... Me haces un oso feliz Oh my God, como al oval uno Oso dicho oso Oso feliz La abecaduma siempre así Porque hace mi olor para mi Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos cien Del primer lenguatazo Ok, ya está Me la dejó a huevo, ¿vale? Me la dejó a huevo No necesitas agradecerme Tú realmente me haces feliz también Él presionó su nariz contra la tuya Acariciándola alrededor un momento Antes de dejar de darte un beso Él mantuvo tus labios presionados juntos En un mayor y más apasionado beso Que la última vez Tú fuiste dejado sin aliento Por el momento en el que él te liberó Espero que el resto de tu día sea dulce El tuyo también, Harold Tío, esa música fue realmente atrapante Va a estar atascada en mi cabeza todo el día Supongo que he terminado aquí por hoy Podría también dirigirme a casa Oh, ¿eres tú, Naoki? ¿No fue así? Oh, hola, Diana Oh, God ¿Tú tienes dos clases con Harold? Oh, no, solo una Tenía que regresar a hablar con él Sobre algo más antes de dirigirme a casa Tú eres al que él está viendo, ¿no es así? Tú eres la razón de que él no quiere verme Ah, ¿de qué? ¿Qué estás hablando? Tú estabas en su casa esa noche Y vosotros dos debéis haber estado pasando mucho tiempo juntos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú dirías eso? Por favor, como que no sé lo que está pasando Su comportamiento era completamente diferente De la primera vez que tú la habías conocido Ella parecía como una persona completamente distinta Tú necesitas echarte atrás de él Él sigue siendo mío, ¿entiendes eso? Oye, él te dejó hace mucho tiempo ¿Qué me estás contando a mí, chavala? Te voy a reventar No voy a dejarte permanecer en mi camino De regresar junto con él ¡Guau! ¡Calma! Tú... Tú estás yendo de alguna manera un poco sobreactuada ahí Tú le dejaste Tú no puedes esperar que él solo Regrese contigo como si nada Sé que... Sé lo que tú le hiciste a él la última semana Cuando tú te mostraste fuera de ninguna parte ¿Tú sabes cuánto le hiciste... ¿Cuánto daño le hiciste? El pobre hombre está confuso Y... Yendo a través de un momento difícil Él necesita... Él necesita que yo me encargue de él Él no te necesita para nada Tú podías sentir tu sangre empezando a burbujear de nuevo ¡Oh, oh! No Él no necesita a una mujer manipuladora Intentando regresar en su vida ¡Fuck you! Él no te necesita Para nada más Tendremos que ver sobre eso ahora ¿No es así? ¿Qué estás consiguiendo con esto? ¿Por qué tienes que molestar a Harold de nuevo? Eso no es realmente de ninguno de tus asuntos Ahora vete como un chico bueno Y permanece fuera de mi hombre ¡Tu hombre! ¡Ja! Buena suerte con eso Querido Tengo esto bajo control Ella elevó su mano Y abofeteó Y te abofeteó duro a través del rostro ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué demonios señorita? Después de que ella te abofeteó Ella Ella se lanzó ella misma hacia el suelo Y hacia la puerta de la clase de Harold ¿Qué? ¡Ah! ¡No me toques de nuevo macabro! ¡Que alguien me ayude! ¿What? Otros estudiantes estaban parando para observar la conmoción ahora Y la puerta hacia la clase se abrió ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí fuera? Diana ¿Estás bien? ¿Qué? Él se arrodilló cerca de ella Y ella había forzado lágrimas de sus ojos ¿Qué? Harold Este monstruo me asaltó Y me noqueó Yo solo estaba intentando ser amigable con él Y él Y él me golpeó Naoki ¿Qué pasa contigo? No hice eso, Coach Eso no es lo que sucedió para nada Está mintiendo Entonces, ¿por qué ella diría eso? ¿Cómo ella acabó en el suelo y golpeó la puerta? Coach, por favor No hice lo que ella dice Ella Ella me golpeó Y entonces se lanzó al suelo ella misma ¿Por qué? ¿Por qué harías algo como eso? ¿Por qué? ¿Tú me dijiste? ¿Tú me dijiste? Eso Es un coach ¿Que yo qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Sí ¿Qué dije? Oh, Dios No me voy a quedar callada Tengo que decirle la verdad No me voy a quedar callada Ante esta tipa Por favor Es una puta manipuladora Fuck you Definitivamente Personas como tú me enferman De la puta vida Y me da absolutamente igual Cuántos insultos esté soltando Pero es que Vosotros Gente como vosotros Se deberían arder en la puta hoguera Así de claro Fuck you Pues no Voy a decírselo definitivamente Coach Ella dijo que tú seguías siendo su hombre Y eso Eso que yo ¿Qué? No le escuches Harry Él Él solo quiere que yo parezca como la mala Entonces ¿Qué? ¿Me está mintiendo? No Maldita sea Con el chucho Tú no me mentirías ¿Cierto, Naoki? Por supuesto que no Sabes que no te mentiría Yo No sé en quién creer ahora Tú puedes confiar en mí también, Harold Estuvimos juntos por mucho tiempo No te mentiría Bueno, yo Espera, Naoki Tu rostro Él se movió más cerca de ti Y puso su pata en tu rostro Tú estás sangrando Ah, debe de haber sido de cuando ella me golpeó ¿Por qué le golpearías? Solo le golpeé para protegerme Antes de que él me lanzase al suelo El coach miró de vuelta hacia ti Mirando intencionadamente a tus ojos Naoki ¿Sí? ¿La tocaste de alguna manera? No, no señor Él observó tus ojos por un momento más Y entonces se giró hacia Diana Le creo ¿Qué? Si hay alguien aquí en quien puedo confiar Ahora mismo es él ¡Puta! Una buena, coach ¿Spencer? Vi todo Ella se aproximó a él Cuando él dejó Él se fue de tu sala Ella le detuvo Ella le golpeó Y entonces se lanzó ella misma hacia el suelo A la vez que ella gritó Fue realmente un espectáculo ¡No! ¡No le escuches! ¡No sucedió de esa manera para nada! Además He conocido a Naoki por la mayoría de mi vida No es alguien No es un hueso violento No hay ni un hueso violento en su cuerpo Él nunca haría cosas Como tú dijiste que él hizo ¡Spencer! ¡You are the fucking best! ¡Te aseguro! ¡Gracias! ¡Te adoro! Tú podías ver los puños de Harold ¡Oh! Endereciéndose Él parecía preparado para explotar Pero en vez de eso Él solo suspiró Y miró hacia la mujer Aún en el suelo Sal de aquí, Diana Nunca vengas cerca de mí O de él Alguna vez de nuevo Nunca quiero verte de nuevo Vamos, Naoki Llevémosle a la oficina de la enfermería Dispersaré el grupo aquí Y me aseguraré de que Es escoltada fuera del campus Ve con el coach Vale Gracias, Spencer You are the fucking best Tú no lo quieres decir Es en serio, Harry Tú me necesitas Tú no puedes mejorar Tú no puedes provenirte Con lo que yo puedo Él nunca te amará Como yo lo hice ¡No me dejes! Harold ni siquiera supo De sus ruegos finales A la vez que él caminó lejos Y tú le seguiste tras él Una vez que tú estabas Fuera de la visión De todos los que estaban alrededor Tú pusiste tu mano en su brazo Harold, ¿estás bien? Estaré bien Solo no puedo creer Que ella hizo eso Sé que tú no la golpearías, Naoki Pero ella Ella nunca ha hecho algo Como eso tampoco Lo siento mucho Solo estaba cegado con ira Está bien Tú no tienes que disculparte Hacia mí Oh, Diana ¿Qué te sucedió? Que es una bitch Coach Naoki ¡Doser, hola! ¿Qué os trae aquí? Alguien le abofeteó en el pasillo Y parece que su rostro fue cortado en el proceso ¿Puedes mirar hacia ello, Doser? Seguro Ven a la parte Ven detrás a una sala Y lo comprobaré ¿Por qué alguien te golpearía? Una señorita pensaba que ella estaba siendo asaltada Y fue hacia su contraataque Qué locura Supongo que la situación se puso bajo control Tanto como puede ser Doser se recostó cerca Y tomó una mirada a tu rostro No se ve mal Solo lo limpiaré con algo de peroxida A bofetear Colocar un vendaje en ello Y tú deberías estar bien Ah, gracias, Doser Doser tiene esto bajo control Así que voy a regresar a mi oficina, Naoki Os veré a ambos más tarde Oh, vale Te veo más tarde Vale O sea, más tarde, Coach El Coach te dejó a solas con Doser Pero tú seguías estando preocupado por él Iré a verle después de que haya terminado aquí Así que ¿Qué estás haciendo aquí en la enfermería? Me ofrecí un voluntario aquí Ayuda con mis notas Oh, este es genial Solo una advertencia Esto podría escocer un poco Doser colocó algo contra el corte en tu rostro Haciéndote retorcerte un poco Después de que él lo limpió Él colocó un vendaje pequeño en tu rostro Era sorprendente para ti Solo cuán gentil él era Ahí estás Nada serio Tú estarás bien Gracias, Doser Tus manos son tan grandes No puedo creer que tú seas tan gentil como eres Oh, esa sonrisa That smile Es solo algo que tú aprendes Cuando tú eres un chico de mi tamaño Ahora trata de evitar cualquier otro psicópata, ¿vale? Lo intentaré Necesito hablar con el coach de nuevo Así que voy a ir a encontrarle Vale, cuídate Tú también, Doser Te veré en la práctica mañana Nos vemos entonces Si tú ves a Chester más tarde Dile que dije hola también Oh, seguro lo haré Oh, qué cute Se ven la verdad juntos estos dos Sí, le veo No sé si lo haré Pero solo por si acaso Vale Oh, qué cute son Me gustan también juntos Chester y Doser Un par de encantadores La puerta está bloqueada Y las luces están apagadas ¿Él está aquí? Tú decidiste darle una llamada Hola, Naoki Hey, Oso ¿No estás en tu oficina? Tu puerta de clase está bloqueada Y todas las luces están apagadas Sí, estoy en mi oficina Solo quiero algo de tiempo solo ahora mismo, aún así Ah, vale ¿Estás seguro? No me importa pasar algo más de tiempo contigo Lo aprecio Pero por ahora solo quiero estar solo No te preocupes Estoy bien Solo tengo mucho en mi mente Es todo Vale Si tú me necesitas para algo Solo llámame, ¿vale? Lo haré Me mantendré en contacto a través de mensajes también Si eso te hará sentir mejor Lo haría Lo siento sobre cómo las cosas resultaron hoy No es tu culpa Así que no tienes que disculparte hacia mí Disfruté nuestro tiempo juntos hoy Y estoy realmente emocionado sobre este fin de semana Me alegra escucharlo Compraré nuestros tickets esta noche Y haré algunas reservas de cena para nosotros Suena genial Voy a colgar ahora Solo voy a sentarme aquí por un rato Vale Solo hazme saber cuándo te vas Si me necesitas, ¿vale? Lo haré Hablaré contigo más tarde Hablaré contigo más tarde, Harold Click Supongo que no hay nada más que pueda hacer por ahora Me dirigiré a casa Y entonces le enviaré un mensaje de texto cuando llegue ahí Y ahora de vuelta ha vuelto a la habitación Con modo No me entero Pero bueno, no pasa nada ¡Jope! Menudo día resultado hoy Como de shit O algo así ¡My goodness! Realmente no me esperaba esto La verdad que no A través del día Tú y Harold Los comunicasteis a través de mensajes de texto Él no respondía a menudo Pero era suficiente para hacerte saber que él estaba bien No fue hasta que estaba oscuro fuera Que él finalmente te dejó saber que él se estaba dirigiendo a casa No puedo creer que él permaneciese en su oficina todo el día Realmente desearía que Que él me hubiese dejado quedarme con él Basado en lo que leí aún así Supongo que le ayuda solo a saber que él puede depender de mí Solo espero que él estará bien en casa Tú diste vueltas en tu cama Mientras estabas esperando porque él te enviase un mensaje de texto de vuelta Para hacerte saber que él estaba de vuelta en casa Le estaba tomando un poco más de lo esperado Bueno Pasa Hola Naoki Oh, hola María Tú tienes un invitado ¿Qué? Harold Pensaba que tú estabas en tu camino a casa Bueno ¿Cómo pongo esto? Harold va a quedarse con nosotros esta noche, Naoki ¿Quedarse con nosotros esta noche? Os dejaré a los dos a solas por ahora Y reuniré algunas sábanas extras y almohadas para ti ¿Qué está pasando? No quería pasar la noche solo en mi casa Así que le pregunté a María si podría quedarme aquí por la noche ¿What? Ella dijo que estaba bien Y que ella prepararía una habitación para mí, pero... Solo voy a dormir en tu suelo, si eso está bien contigo Harold, tú no vas a dormir en mi suelo Oh Me estaba preocupado de que podría haber sido un poco demasiado extremo No Tú no estarás durmiendo en mi suelo Porque tú puedes dormir en mi cama Me acostaré yo en el suelo No podría hacer eso Tú necesitas tu descanso para mañana No tengo que estar en ninguna parte hasta la práctica mañana Estaré bien ¿Tú no vas a trabajar mañana? El único otro día que estaré trabajando esta semana es el viernes Oh Tú eres el que necesita un buen sueño para que tú puedas dormir en mi cama Así que tú puedes dormir en mi cama ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Gracias, lo siento por... Por ponerte de esta manera Solo no sabía qué más hacer Tú podrías haber ido a tu casa, ¿sabes? No quiero estar ahí ahora mismo Estaba incluso considerando solo dormir en mi oficina Esto es mucha mejor idea, entonces Espero que María no piense que es demasiado raro Estoy segura de que no pensará eso Él se sentó en la cama a tu lado y se recostó en sus rodillas Y de nuevo, realmente lo siento sobre cómo las cosas resultaron hoy Diana realmente ha cambiado La mujer que amaba se ha ido Y creo... Creo que puedo finalmente moverme hacia adelante Después de hoy Tú pusiste tu mano en su espalda y la acariciaste Estaré aquí para ayudarte a través de ello Gracias Hice un acuerdo para ver al terapeuta el jueves Así que... Nos veremos... Veremos cómo me siento después de eso también Podría necesitar algo de compañía extra esta semana No es como que tengo nada más que hacer Pasaré tanto tiempo como... Como pueda... Tanto... Contigo como pueda Me gustaría eso Aquí tienes Esto será suficiente para mantenerte cómodo Muchas gracias, María Lo siento por ser una molestia Sin sentido, Harold Tú siempre eres bienvenido aquí Ahora... Sé que tienes que regresar a la escuela mañana Así que qué tal si tomas una ducha Y tomaré... Y tomaré tus ropas para lavarlas De esa manera Tú las tendrás... Tú tendrás algo limpio para mañana Oh, yo... Debería estar bien Aprecio la oferta Tú eres un educador profesional, señor Y tú irás a la escuela Apareciendo como uno Ve a tomar una ducha Y Naoki me dará tus ropas Para que pueda lavarlas ¡Ah, sí, señora! Bien Estaré en el salón entonces Solo tráeme sus ropas Cuando estén preparadas, Naoki Parece que no tienes elección Ve a ducharte, supongo Eh, vale De hecho, cerraré la puerta De esa manera Nadie más puede entrar Mientras estamos aquí No estoy realmente preocupado Sobre algunos chicos viéndome Solo no quería que María Me viese sin mis ropas puestas Creo que ella Ha visto un montón de chicos aquí Sin la mayoría de sus ropas puestas Teniendo en cuenta Que es la dueña del refugio Sí, lo pensaría Aún así ¿Hay una toalla que pueda usar? Sí, tengo una extra para ti Oh, vale Es una pena que estas duchas Sean de tamaño pequeño ¿Por qué dices eso? Oh, ninguna razón Oh Solo murmurando Así que no te preocupes por mí Tú te giraste lejos del coach Por un momento Y empezó a desvestir Para empezar a desvestirse Oh Vaya Ah Bueno Bueno, yo Te veo Que no te importa mostrar todo ahora Yo De hecho me siento cómodo aquí Con solo Yo y tú Es diferente cuando estamos en las taquillas Y otros chicos están alrededor Y no es como que tú no has visto todo Ya de todas maneras Sí, sí Eso es cierto True enough No No, no te molesta ahora mismo ¿No es así? ¿Molestarme? No, no No estoy molesto Yo Me gusta lo que veo Oh, bien Estoy realmente aliviado de escuchar eso Estaba preocupado de que estaba siendo demasiado directo Siéntete libre de unirte a mí si quieres Estoy a punto de ir a la ducha Tú ¿Quieres que yo me desnude también? Yo Me gustaría eso Pero solo si estás cómodo con ello Bueno De perdidos al río, ¿no? O sea, claro Bueno Si Si tú quieres Tú quitaste el resto de tus ropas Y las lanzaste a un lado Mucho menos que él Tú estabas Tú fuiste visto con una gran erección Que tú trataste de ocultar Discúlpame por decir esto Pero Maldita sea Te ves genial Tal como tú Vale Deberíamos limpiarlo No quiero que María esté pensando Algo más Que algo más está sucediendo aquí Tengo que decir de nuevo Aún así Tú te ves Realmente genial Soy tal chico afortunado Inteligente Adorable Y Cuidadoso Tú eres todo lo que podría pedir Oh Eso es cute Él te dio una palmada en tu hombro Antes de Entrar en la ducha Él probó el agua Antes de entrar dentro Y él te atrapó Mirando hacia su trasero Antes de que él lo hiciese Oh Tú podrías siempre tomar una foto Durará más Con una risa Y un agitamiento Él entró en la ducha Trataré de que no me tome demasiado aquí Vale Tomaré tus ropas hacia María Después de que hayas terminado Entonces tú puedes regresar a mi cuarto Solo en mi calzoncillo Dejaré tu camiseta aquí también Oh vale Eso sigue siendo No se ha sido mucho Mi habitación está solo bajo el pasillo Así que estarás bien Y tú tendrás una toalla Si realmente no quieres ser visto En tu calzoncillo Para alguien que se acaba de desnudar Completamente para mí Él suena realmente autoconsciente Sobre que pasear por un pasillo En su calzoncillo Tú te aseguraste de que tu ducha estaba Fue rápida Y cuando tú habías terminado Tú reuniste tus cosas Y las ropas de Harold He acabado Estaré de vuelta en mi cuarto Oh vale Habré terminado pronto Llevemos esto a María ¿Qué? No había nadie en el pasillo Cuando miré Richard salió de ninguna parte La mirada en tu rostro Cuando Cuando Él Silbó hacia ti No tenía precio aún así Realmente quiero ver El sprite de Richard Me habían dicho que ya estaba No te preocupes por ello Harold Le he visto en su calzoncillo Alrededor de aquí Bastantes veces Y él ha visto el mío En el baño Considerando que es compartido Aún así No supongo que pueda ser evitado Aún así Nope Y quién sabe Quizá Él le gustó lo que él vio Pfff Quizá Supongo que estoy atascado aquí Hasta que María Me traiga mi ropa Y eso tomará Al menos una hora Y por el momento Estaré preparado para ir a dormir Estoy ya agotado Considerando la clase de día Que he tenido ¿Por qué no vas a acostarte Ahora entonces? Esperaré hasta que tus ropas Estén preparadas ¿Tú realmente no te importas Si duermo en la cama? Por supuesto que no me importa Tú realmente necesitas Un buen descanso Entonces creo que Trataré de dormir Él se sentó en tu cama Y se acostó Si fuese un poco más grande Tú podrías dormir aquí Conmigo Bueno Podría siempre acostarme Contigo por un rato Me gustaría eso Harold le giró En su lado Y se movió hacia atrás Contra la pared Dejando solo suficiente espacio Para que tú te acostases A su lado Delante de él Él puso un brazo Alrededor de ti Para mantenerte De resbalarte Y empujarte cerca de él Gracias de nuevo Naoki Por estar aquí Cuando te necesitaba más Me alegro de que pudiese Estar aquí para ti Él te empujó más cerca Te besó en la cabeza Y hundió su rostro En su cuello Tu rostro en su cuello Después de empujar La sábana sobre su cintura Te dejaré libre Una vez que empiece a dormir Si quieres Créelo o no Estoy bastante contento Justo aquí Mientras tú me abraces No voy a ninguna parte Quizá Solo haré eso entonces Con otro fuerte Fuerte de tortijón Él suspiró Y se hundió contra ti Ah y Lo siento por Por iluminarte Antes de Antes de Meterme en la ducha No sé lo que vino hacia mí Fue realmente inapropiado No debería haber hecho eso Pero estaba Sintiéndome un poco amoroso Oh No te preocupes por ello Fue realmente Fue una dulce vista Lo disfruté Disfruta lo que vi también Sigue siendo un pobre gusto Aún así Está bien Harold No hay nada malo Con ser espontáneo De esa manera Es emocionante ¿No es así? Lo admitiré Me vuelvo un poco precipitado Es por lo que lo hice Y eso está bien Especialmente Mientras estamos solos Me gustan ¿Ah sí? Entonces quizá Haré más cosas espontáneas Entonces Naoki aprueba eso Él continuó Razando contra tu cabeza Recorriendo su mano arriba Y abajo de tu espalda En vez de dejarte ir Como él dijo que haría Terminó solo quedándose dormido Mientras él te abrazó Supongo que María María va a ver esto Oh bueno Tú te hundiste más cerca En el oso Y bostezaste El sueño vino rápidamente Hacia ti Siendo enredado En todo su Su calidez peluda Oh That's pretty cute Oh Es muy adorable Eso ¿Para qué vamos a mentir Gente? Oh Bueno De todas maneras Supongo que es un buen momento Para dejar el episodio Aquí también De esta curricular activities Dios Ha estado lleno De emociones hoy La verdad Es que demasiadas Madre mía Y hoy Es el Y Por lo menos Para el próximo episodio Será el último día Entonces pues De la ruta Del coach Entonces De lo que hay Por ahora Al menos En la última actualización De esta curricular activities Una pena Pero es la realidad Que se le va a hacer Son cosas que tiene Y bueno De todas maneras No me preocupa demasiado Tampoco Creo que al menos Es interesante Ver todo lo que hay Por ahora Y como se va desarrollando La verdad que sí No voy a mentir Estoy muy contenta Por ello Y espero que vosotros También estéis Disfrutando bastante Por supuesto Con respecto a la serie De esta curricular activities El siguiente Solo digo que será Spencer Así que Espero que estéis Preparados Ok Vale Vale Me calvo Por lo demás No hay comentarios Cualquier cosa Ya sabéis Que es de gran agradecimiento Para mí Eso ni se pregunte En absoluto No olvidéis también Ver las cosas En la descripción Por supuesto Que serán de gran utilidad Para el apoyo del canal Y muchísimo más Y nos vemos Pues En el próximo episodio De esta curricular activities Con la ruta del coach En su último día Que tengáis un hermoso día Cositas guapas Y Nos vemos Bye Bye